Voy a pintar este cuadro que se pinta por números, el kit viene con la pintura, brochas y como también trae un marco, te dan los clavitos para que lo puedas poner en la pared y les voy a estar compartiendo mi experiencia y algunas cosas que puedes hacer para que este proceso sea mucho más fácil para ti Desde que abrí el cuadro me sentí abrumada porque esto se ve que va a ser muchísimo trabajo, así que estaba mirando la foto y me di cuenta que el área del cuello tiene las secciones más grandes, así que voy a comenzar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es que seas muy paciente, esto no es tan fácil como se ve, yo estuve trabajando en esta pintura por un mes todos los días y no estoy diciendo que no lo puedes terminar antes, pero ten en cuenta que esto te va a tomar muchísimo tiempo Gracias por ver el video Mi próximo tip es que te prepares con una taza de agua y una toalla para limpiar tus brochas porque vas a estar cambiando de colores muy seguido Gracias por ver el video 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 Es bueno que comiences a pintar de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha para no tocar la pintura mojada Yo estoy haciendo totalmente lo contrario, pero no importa, yo cometo los errores para que tú no tengas que hacerlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi otro tip es que no pintes todo al mismo tiempo, elige una sección, pintas todo en esa sección y luego te mueves a la otra De esta manera es más organizado y no te vas a sentir tan abrumado con todo el trabajo De esta manera es más organizado Gracias por ver el video. 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 Gracias. En este kit, algunos colores cubren los números sin ningún problema, pero hay otros colores que no los cubren para nada. Si te pasa esto, debes de tapar los números con pintura blanca. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y si tapaste los números, puede que se te olvide qué número era. En este caso, es bueno que le tomes una foto al cuadro antes de pintar. Así tienes como una copia. O si tu kit trae uno de estos, puedes buscar el número aquí. ¡Suscríbete. 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 También puedes haber notado que algunas secciones son extremadamente pequeñas, así que tal vez quieras comprar tu propio set de brochas para hacer detalles o puedes cortar las que trae el kit como yo hice. Pero te recomiendo que si no tienes muchas brochas a mano, no cortes más de una o dos brochas, ya que pintar las áreas grandes con una brochita va a ser bastante tedioso. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Después de haber terminado, quería darle un toque personal, así que agarré mi iPad y dibujé algunas mandalas alrededor, pero no me gustó cómo se iba a ver. Entonces, así quedó el cuadro, me tomó una eternidad, pero estoy muy feliz con el resultado y definitivamente lo haría de nuevo.